La Pistol en presencia nuestra, vamos a comenzar, los invitamos a todos antes, antes, antes que se vaya a Freestime de usar el hashtag, la Liga Pro TWD World Beyond, para que dejen su comentario, opinión, saludo lo que ustedes quieran, lo vamos a estar leyendo y seguramente va a estar apareciendo acá en pantalla ReWast, tenemos Pistol Tenemos Pistol y ya vemos como los chicos de Furio se encaran para Por ahora, vamos a buscarle con una flash, me sorprendí al instante Tres jugadores marcándose, que es algo baiteado Y ya hay acción, claramente, cuatro Miriam Blazing en el pique al recibo acá en el cerato, para jugar al trade Linda propuesta de Neverez Si, la verdad que no me lo esperaba, el tema es cuánto demora en darse cuenta Furio que tiene tanta gente ahí Y si Buden cambia de sector Tommy Hedda acaba de usar su nombre al favor Es cool, que como una bala, la P250, marcando diferencia Y ya hay dominio, este es ahí, vamos a ver Blazing, se asoma Nacho, que no puede hacer nada ante el pegue de Blazing Y es el 4 para 4, C4, que toca el suelo Y llega el momento del postplan Si, momento del postplan, 4 vs 4 Y te iba a decir que Aguensinio quedó con toda la utilidad en el otro side Y burkeando, a lo mejor lo podían agarrar Ojo Blazing, ojo acá en el cerato, le empiezan a pegar Se manda Blazing, suma la tercera, remoza el trabajo de Blazing, 4K A puro G de Neverez, termina dando vuelta la tortilla 1 a 0 para el equipo, un acelero Furius, que hay que admitir que comenzó bien Pero en cierto punto se quedó sin ideas cuando plantó la C4 No hubo una toma de información No hubo un jugador infiltrado Tampoco hubo un jugador pegando el rodeo Si, es que, mirá El que pegó el rodeo fue Guensinio Que encima tenía toda la utilidad Porque tenían pensado otra cosa Cuando salieron desde la base Murió rápidamente con ese lurqueo Intentando espaldear de A para medio Después la posición de Nacho Dominando Potti no fue efectiva Fueron dos free frags Y desde ahí se complicó bastante Creo que si Furius hubiese plantado bien en el postplan Se quedaba con ese pistol Vamos a ver ahora que pasa Tommy con mucha paciencia Regua Furius va a forzar Y va a intentar en esta ronda Gixxer que no cuenta con ventaja de armas Pero lo va a intentar igual La chica del ángulo, la molotov Que le permite generar espacios Owen, buscando una cabeza por rampa Vamos a ver, acaba de encontrar justamente una frente No la puede peinar Gixxer Gixxer que lo va a perder, deja mucho daño Skull que remataba uno por uno Todo va a terminar ¿Dónde está? ¿Qué es ahí? ¡Está loco! Vente a la primera Tommy que de Wallet Blades Y que se va a trallar Cuatro cantadas Agustinio Que no encuentra la smoke Nevere jugando con cambios de ritmo constantes Reweiss Sí, sí, sí Furius que salió a proponer por varias partes del mapa Parecía que estaba haciendo las cosas mejor Nabil que había conseguido la baja temprana Después se fue trallado Situación de dos contra tres Y Furius no le queda otra que jugar Juntar esos dos jugadores Y explotar alguno de los sites Acá en ese dato a puro salto ¿No? Buscando información seguramente Me gustó los negros Porque a ver Bueno, ya Blades Va a poner su Bueno, segunda baja Que logra Buensinio Queda la parte de brazos Creo que está cantado Creo que lo vieron La C4 está en sus manos Termina pegando rotación para rampa 30 segundos de juego Furius tiene la ronda muy complicada Pero lo va a intentar igual Empieza a tomar Skull justamente para brazos La C4 se va abriendo con lentitud para el 6 de A Blazing está escondido Pero cuando escuche plantar el dispositivo Se ala comer Skull con el ángulo ganado Va a encontrar el pick Va a encontrar la baja 2 a 0 para Neverex Y lo que te quería marcar Siento un Neverex con cambios de ritmo Muy, pero muy rápidos Lo ves buscando espacio Lo genera Lo gana Se quedan marcando En 2 segundos Cambian la mentalidad Y salen a comer de a 2 Si, si Básicamente lo que hace Neverex Es darse cuenta Donde puede estar el foco De la presión de Furius Del ataque y demás Por donde quiere intentar Y nada Te hacen buenos picks Te hacen buenos cruzados Van buscando información Y la verdad que se lo ve muy sólido Neverex en esta parte del mapa Me está gustando el partido Ronda de pistos El Ronda Para que justamente Neverex acomode un poquito más La economía O, ojo Que Furius Nos puede dar una sorpresa La apuesta va a ser en medio Y un saludo Para Bocat Un saludo para Kand Un saludo para toda la gente Un saludo para Fernando También Y espero que la pasen bien Muchachos Esto recién arranca Estamos en realidad Pro y Tom Que da la carta de presentación Encima de Ful Lo tiene adoptado Por ahora Levanta Wins A la comer Tomé que suma una Cancerato Que se le acomodan los planetas Tripe que para él Media vuelta Está buen sitio Pocas balas Y bueno Un Neverex Que hasta ahora No muestra flaquezas Me gusta Cuéntate Neverex Pero que pasa Llegamos al momento De la verdad Ronda de Ful Contra Ful Uden Que no lo piense Y corre Sorprende Si Porque Uden Nunca realiza Sekezago Está infiltrado Pero para mí Está cantado Le están pegando Era Ixer Con el shoot Sekezago Que se asoma Suba una baja más Doble para él Ixer Que dio la cobertura Por brazo Increíble Como parecía Todo lo contrario Que Ful Lo iba a ganar En un solo movimiento Y una frustración Les complicaron la vida Acá en el Cerato Va a cantar a Nabil Va a hacer El 4 para 1 Y vuelvo a repetirte Sekezago y Ixer Estuvieron espectacular Si La verdad que Me parece Que se casaba Al tirarse esa one way Por más que se haya comido Un montón de flash runs Supo camuflarse Y demás Y después marcó la diferencia Llevándose dos jugadores más Pero bueno En líneas generales La apuesta de Nevers Fue hacer Presión y foco Por largo Por la parte de A Y Furious justo Fue a apostar por ese lado Así que bueno Nevers sigue leyendo Muy bien a Furious Es que Nevers Es cierto que en Vértigo Recibe una especie de boost ¿No? Una especie de motivación Los juegan mucho más cómodos Se nota Totalmente confiados Y bajo jugadas de presión La verdad que lo resuelven Como si nada Si De igual manera Furious también Tiene un buen vértigo Así que no es un mapa ajeno Para ellos Pero bueno Están empezando Con un 4-0 abajo Y una ronda De ahora La que tienen ahora De cobertura De cobertura De cobertura Parece Increíble Increíble Lo decía Que Sout Termina sacando una baja Un saludo para Lula290 Que también dice presente En el chat Y hermoso Lo decía que Sout También por eso Se lo decía como MVP Un jugador Que siempre algo Nos va a regalar Siempre con algo Nos vamos a deleitar Que Sout Que se está complicando Acomodar la mira Caen a Bill Las pistolas de Furious Que no encuentro camino Esto va a parado de Tommy Pero Caen a Cerato Está hecho un puro Mete la doble Triple kill Que suma el jugador Caen a Cerato 5-0 para Neveress De vuelta Nos vamos a una ronda 6 Bajo el título De Full Boy Contra Full Boy ¿Hay a WP? ¿O no hay WP? No Yo creo que Sí Es raro No verlo a buen signo Con Aup Pero creo que también Es una cuestión de economía Todavía no pueden ganar Una ronda clean No pueden hacer caja Los chicos de Furious Y eso complica más La situación Pero bueno ¿Qué tienen ahora? 5-47 Toda la utilidad Y bueno Yo creo que ya Esta ronda No van a jugar más calmo No van a ir Alocadamente A un dominio Si no Más que nada Marcar Y ver qué hace Neveress Bueno Juego Los gestos más calmos Se están notando demasiado School está muy adelantado Y está en una posición Que puede ser cantado Pero una brucha soma No hay oportunidad Estaba Blaze Sin parar a aguantar Y ahora Tommy Tiene que empezar A dejar jugar a School Para Brotón Corta seguramente Rugeo Y empieza a posicionarse De manera defensiva Caen el cerato De madera Se asoma Buena flash Uden que no reacciona No puede ahora Caen el cerato Quisiera replantearse Doble para él Se complica Pero mata uno Pero todos los tres Fueron favorables Para Neveress Además Le vamos a sumar Un extra De que Tommy sufrió La bala Del señor Geeksel Antes de caer Si bueno Complicaciones varias Pero más que nada La fortaleza De Neveress Hacer un excusado De tirar las plazas En el tiempo De abrirse En pareja Y bueno Lo de esto De una situación complicada Tommy Head Porque está tocado ¿No? Once de vida Y momento de sacarse Una jugada De la galera Podríamos decir Se que Sao Y Skull Abriéndose al mismo tiempo Se que Sao En estos momentos Es la vida Pero Skull No va a perdonar El movimiento de Tommy Termina castigando Neveress Que sigue sumando No tiene ningún tipo De problema Y automáticamente Iba a decir Furious Para mí Hacerme la compra No Automáticamente Tommy Dijo Vamos a comprar Basta Tenemos que poner Un freno Y es ahora Si Y fijate ahora Que lo importante Para Furious Es levantar cabeza Así que bueno La pausa Tiene este sentido Empezar a ver Donde puede Atacar Donde puede Generar espacio A lo mejor Esperar Y sacrificar Alguna ronda De eco pistola Para que Oguencino Después pueda sacar Una WP No estaría haciendo Lo que desde el banco Plantean Porque estamos viendo La pausa Estamos viendo Que queda 18 de Freestyle Y Oguencino Ya compró una Hasta 47 Van a seguir Muy pelados Hay que decirlo así ¿No? Porque Oguencino Sale sin intuilidad Nabil sale apenas Con una smoke Wooden Con dos flashbangs Y no mucho más ¿No? Van a tener que construir Una ronda Básicamente Basada en el pegue Tenemos que ver El tema es que Tienes que agarrar Confianza Porque Neverez Está saliendo A buscar los contactos Los ganas Sin ningún tipo De problema Es difícil Yo creo que Hay que empezar A marcar la diferencia Ahora Porque si no Después va a ser tarde Al menos Que Nuke Logren ese empate Que a ver A Neverez No le va a rentar Para nada Empatar Tiene los equipos Muy pegados Solamente saca Un punto En la tabla De posiciones Así que Neverez Sabe Y tiene la presión Que necesita Sumar de a tres Para estar tranquilo Tres fechas Para disputar Y la liga Pro Lo dijiste vos En la prueba Arreguas Cada vez está Más picante Si Y bueno La pasicia Es curio Para ir Atacando la parte Es que Lo hizo bien Pero me parece Ya se llegó Una baja Tomy que devuelve Queda Muy tocado A futuro Y es un 4x4 Que a ver Neverez posee Todavía la ventaja Si Ojo La filtración De Nabil Nabil Teniendo el papel Más importante De la ronda De siete Vamos a ver Cómo se lo plantea Nacho Muy adelantado Que ha necesitado Saltando Ojo acá Ay El saltito Que termina casi Complicándolo Pisa la corrida No lo puede matar Cánez Serato Que si tiene que plantar Uno contra uno Se va a asomar En cuenta la primera Se agacha Va a buscar la doble Hermoso Cánez Serato Es que respondía Muy bien En la vida De Nabil O buen sino Que queda en solitario Cánez Serato Hace la parrota De ángulo Mete la triple kill Lo que piga a este muchacho Y lo que se mueve Sí, sí Y bueno La falta de utilidad En full Se hizo notar Porque si ellos Hubiesen tenido Una molotov Para sacarlo Allside Teniendo en cuenta Que lo vieron Y demás Cánez Serato No hubiera jugado Con tanta comodidad Furious necesita Resetear economía Necesita hacer Un eco pistola Como el que está Desarrollando ahora Con Desert Chaleco 1 Y estoquearse Un poco más de dinero O un cine que aparezca Con AWP El resto de sus compañeros Con más utilidad Y esa va a ser La forma Y el camino Para que Furious Pueda construir Una ronda 7 a 0 Impresionante Muy doloroso Resultado Pero ahora El full Muy bien parado Adelantado Por la primera También sumó Una segunda baja Nabil Está cantado La C4 También Un saludo Enorme Para el señor Ignazar Que nos mandó Un saludo ahí De si no me equivoco Lo que sería La Valle Y Un partido Que en Eberes Si hace todo bien Va a meter la octava Furious Que no está encontrando No se encuentra cómodo No es ese Furious Que dijo Pato Santos Que le complicó La vida A Blessing Que lo caza El vuelo Nacho Justo pegaba El saltito Nabil Que va a tomar El humo Sé que es algo Que lo está esperando Y dijo Te siento Sabes que estás acá A ver Ay Tiro El picarazo No pudo pegar Nabil Lo voy a coger Mato nomás Pero Ixar Termina rematando Eberes Todavía Con mucha confianza Y no permitiendo Un juego como para Furious Te pregunto ReWass No nos convendría A estos momentos Una WP Para Wensinio Dejarlo Marcar en un sector O por lo menos Mandarlo a hacer un pick Agresivo con esa WP Pero no puede rematarla Por eso que se apaga Y Owen se retira Para atrás Blazing Que sigue soltando El cargador Y lo dejó En un 47 Wensinio Néberes Que cuando tiene La información Acciona Automáticamente Se manda para adelante Salen de en conjunto Para poder traerse Y siempre salir favorables Y te das cuenta 5 para 3 Sé que SAU Está tocado Blazing también Pero la verdad Domina la ronda La gente de Néberes Es que el negocio La hacen en A siempre Fijate como Blazing Se lleva a 2 Y ya es otra jugada Porque podés jugar de atrás Ah Y Wooden Dejó que se escapara Owen está Están con el humor Blazing Reacciona primero Listo De muchacho Blazing Tiene para él Se quedó probando El chute No pega por nada Pero Néberes Ya está dominando Queda muy poco tiempo Se tiene que aportar La gente de Furious Y el apuro Le puede tener Consecuencias negativas Como esta Que Vixen A través de la Mou Acaba con la S4 Queda Nabil En solitario Lo empieza a presionar Ramírez Que responde bien Lo empieza a presionar Ahora Es que se asoma Con la AWP Va a asegurar La ronda Número 9 9 a 0 Y sí Creo para mí Rewas Cayó muy tarde Esta pausa Eh Ya habían tenido Una pausa Hace dos o tres rondas Pero fue rápida Fue muy rápida Sí Básicamente Furious No le está encontrando La vuelta al partido Creo que También se están caprichando Demasiado con An No sé si a vos Te parece lo mismo Es que sí Hay muchas cosas A marcar también Mirá De vuelta rápida La pausa ¿No les conviene Enferrar un poco el juego? Bueno Es el tiempo Digamos Que ellos creen Necesario Para Hablar de la jugada De cómo cambiarla Y yo insisto Para mí O en signo con la AWP Podría marcar la diferencia Y naturalmente Ahora vemos Como Furious Se vuelca también Para jugar Más para B ¿No? Yo creo que ya llega El momento de resignarse Con A Es cool Que encuentra La primera baja A hacer agua En signo Se complicaban en play Y se verá El 1x1 Quedan ambos jueves Tocados Es cool Que lo va a reintentar Pero se equivoco O en que termina penalizando El mal movimiento De esa AWP Y la ventaja La tiene Furious A manejar los tiempos Vamos a ver Qué pasa O bueno Tomar un Más difícil El counter Así que Nada Hay que estar atentos O en signo y navil Están en mitad de vida Es un dato Muy importante Tener en cuenta Porque una bala De la aguja En la cabeza Lo puede eliminar O Una Deto Como la de CXAW Puede Eliminarlos ¿No? También Vuelve a pasar En side A Hay un capricho De Furious En side A Es un capricho Enorme Ojo Porque Es uno de los side Más fáciles De entrarle Si tenés mayoría De gente Se equivocan Se que es AWP El que elimina Perfecto Acá el exército También Tiene un mal time Y Nacho Que le pega A Head Y esta puede ser La primera de Furious Y te digo Que a partir de acá Tienen que agarrar Confianza Tienen que agarrar Ritmo Tienen que agarrar Disciplina Y empezar a encontrar Las maneras de descontar Estamos en la ronda 10 En cierto punto Se ganan todas las rondas Que se le vienen De acá adelante No van a dar vuelta Resultado Pero se les van a acercar Demasiado en rondas Y se va a guardar Va a hacer El 9 a 1 Y Furious Encontró la manera De que Néveres Pueda sangrar En este vértigo Si Es un momento Crítico La pausa Ha funcionado Furious encontró El espacio Y lo creó A través de medio Creo que Hizo un trabajo Impecable O buen signo Junto con Tony Trabajando en ese sector Porque obviamente Fue un trabajo En conjunto Una vez que produjeron Las bajas Bueno Terminaron reaccionando Para el side A Y se quedaron Con todo ese side Así que bueno A partir de ahora Ya empiezan a hacer Otro partido Se destrabó un poco El mapa Se empieza Es como que Hay que empezar A soltarse Viste como hacen Los jugadores Que se agarran Las piernas Y tiran como Sacándose la mufa Sacándose El mal momento Bueno Así tienen que hacer Los chicos De Furious Que lo yo Pero con todo el cuerpo Sacarse las malas vibras Y empezar a cambiar Esa mentalidad Conocemos a Furious Hizo sufrir A Santos ¿Por qué no hacerlo Con Everest? Vamos a ver ¿Qué pasa? Esto todavía no está terminado Vamos a decir En la primera mitad Y a pesar de la diferencia Acuérdense Que estamos en la Liga Pro Y acá siempre Hay sorpresas Uden Por rampa Utilidades por momento Y Furious Cambió un poco el ritmo Lo que estamos viendo Sí, cambió el ritmo Pero porque también entiende Que en medio Está el espacio No, no Y está apostando Por ahora La gente de Everest Tiene un jugar Muy atrasado Cubriendo justamente La apertura Es cool Con su ADO El EP Lo tendrán que mover Si no quieren problemas Geekzer Haciendo un poquito De molestia Con la Flash Que responde Una molotov El unpo para ahora Y Skull Se lleva a la primera A hacer el repris Como buen que sale Con el salto ¡No, Skull! Lo agarra en el aire Hermoso trabajo De esa WP Ya Vamos a tomar La gente de Furious Ahora Guden Que sale Malse Que sale Que le viene A Geekzer Que mataba a Anabil Nacho Como último jugador Y de una ronda Para la otra Automáticamente Neverex volvió Como si nada Muy inteligente Lo de Neverex Que puso el foco Total en medio Y me parece Que también Skull Hizo locuras ¿No? Hay que decirlo Sí, es verdad La verdad Que se notó ¿No? Un Skull Que Es como que agarró La comodidad Porque si nos ponemos A pensar Tommy Held Lo tenía de hijo En todos los contactos Que tuvieron Uno contra uno Skull dijo Así, listo A WP Manos Les corto La oportunidad La oportunidad Por medio Hizo un trabajo Te digo Te lo compro 10 de 10 Sí, sí Porque a partir de ahí Desactivó la ronda Creo que Fueron Tres las bajas De produce La tercera fue en B Pero las dos primeras De medio Ya te dejan Un Furious Desarmado ¿No? Sí Está ahí Que podés intentar Con tan pocos jugadores Para abrir un site Apareció la WP Pero en manos de Nacho Mirá Vamos a ver En cierto punto Nacho por ahora Marrascando un poco ¿No? Con su WP Mucha, mucha paciencia Y bueno Un saludo arriba Para toda la gente Que nos está viendo Por televisión ¿No? Que están saliendo ahí Justamente La pantalla grande Así que Espero que la estén pasando genial Me imagino ahí Comiendo una picada Viendo un poquito de counter Tomándolo fresquito ¿Por qué no? Es cool Que encuentra una cabeza Se la pega Tommy Y hace la primera sangre 5 para 4 nuevamente Furious Gaming Con muy pocas utilidades Y apostado con esto La infiltración Y el pegue Sí Finalmente Igual van cambiando De patrón Porque el que ya No tiene WP Es school Y aparece ese casado Es increíble El gran trabajo De duplas Que tienen Everest Tanto acá en el cerrato Si vos parieron Va a ser todo perfecto Ahora acá en el cerrato Que termina picando De confianza Y es el 4 para 1 Pero Goodwin Se abre solo Es cool Que pone una Neves dominando De principio a fin En este vértigo Y un Furious Que en estos momentos Te digo Regua Se está ahogado Sí Naturalmente la está pasando mal Pero tiene mucho que ver Para que esto pase Todo el laburo Que está haciendo Neves ¿No? Porque venimos de una ronda Donde es cool Sacó WP medio Se llevó a 3 jugadores Y de repente Ese WP Ya no lo tiene él Lo tiene ese casado Entonces te van cambiando El patrón de juego No podés terminar De sacarle la ficha Provasat Están haciendo Un dominio Nada como ahora La verdad Muy híbrido Neves Uy Y el trabajo de Blas Y el trabajo de Ix Era hermoso Lo de Neves Le dicen que también Se suman a doble kill Que no puede atirir Porque también le gana Está cantado Está en brazos Volve para atrás Le dicen que le dice Volvete por donde viniste Triple kill Para la gente No es triple kill Para el jugador 12 a 1 Un resultado Doloroso Por ahora Pero Aparece la WP En este caso En manos Do buen signo Pero Furious Gaming Está totalmente Apagado Aparece la pausa Yo te diría Que la pausa Se extiende un poquitito más Ese soy Furious Bueno Tercera pausa del mapa Más que nada De este primer lado Furious entiende Que si mete Estas dos rondas Bueno Sigue en partido Es un mapa Que es difícil Determinar Si es CT Si es Terror Hemos visto de todo Sí es verdad Hemos visto Grandes lados De Terror Que ganan 13-2 Que ganan 12-3 Y demás Como también hemos visto Grandes lados CT Como el que Ahora está Proporcionando Neves Propinando Neves Esa Furious Y bueno Momento WDP Veremos que propone A buen signo Por lo general Una WDP Suele ir para el sector De A en el default Veremos si él lo hace No tiene por qué Yo lo único que digo Es un patrón normal Que tiene vértigo El tema es que Furious cada vez Que fue para la parte de A La pasó realmente mal Porque la gente De Neves Concentra Dos-tres jugadores Si no ese casado Que hace de las suyas Es Blasin Gixxer En vez se lo vio Bastante sólido Acá en ese dato Entonces no sabés Qué site atacar Y la única ronda Que metió Furious La laburó en medio Acto siguiente O sea El round siguiente También va a probar medio Y de repente Se encuentra Tres jugadores De Neves Entonces Es difícil Entrarle a un Neves Así de sólido Es que a la vez También el reintentar Intentar Intentar Y que no te salga nada Es una agobía total De la cabeza Te cambia totalmente En los juegos psicológicos Tenemos que ver Si esta pausa Puede levantar un poco El ánimo Es lo que decís vos Sos un Neves Que cambia totalmente De patrón Pase lo que pase La ronda Adentro la misma ronda También Segundo a segundo Va cambiando Pero Neves Se lo está viendo Como candidato Cada vez más Obviamente Con este top 3 De forma ¡No me la conté! ¡No me la conté! ¡Qué es hermoso! ¡Qué es el counter! ¡Qué acaba de hacerse Que es Sau! ¡Rub un boss! ¡No copia! ¡A través del humo! ¡Gran trabajo De parte de Deleveres! Y te digo anímicamente Si me destruye a mí A Nacho También lo mató No, sí Porque es como te digo Todas las horas Arrancás con uno menos Y ahí tenés que pensar ¿A dónde atacás? Me quedé todavía Con la jugada de Ceres Auxer Que hace la baja por medio Va a caer Nabil 5 para 3 C4 Avanzando por rampa Owen buscando el ángulo Pero Gixar tiene el ángulo ganador Vamos a ver los timing ¿Pueden jugar a favor de Furious? Sí Porque Gooden responde 1 Buen señor Con el flick Le pone de sombrero Así que es Au Y dejo que es el 3 para 2 Como en profundidad Hay un jugador infectado Blazin Que no puede eliminar Está cantado ahora Toma Wooden Toma Skullin Cyber Wooden reacciona tiempo 2 para 2 Con esto Owen querra Pero encuentra cobertura Blazin desde la altura Buscando información Cae en ese dato Aguantando la smoke Wooden y compañía Avanzando a levantar la C4 Y posiblemente A plantar el dispositivo Owen Sinio Mirando justo a tema Cae en ese dato No llega a responder Mata primero a Wooden Blazin Cae en la apertura de ángulo Termina rompiéndole los dientes A Owen 3 a 1 En el marcador Tuvimos de todo Estuvo a nada Furious Gaming De poder meter el 13-2 Sí, bueno Una ronda Que básicamente Tuvo la baja temprana De Nacho en B Desde ahí se complicó La fueron a construir En la parte de A Fueron básicamente Trade por trade Y demás Entre Owen Sinio Y Wooden Casi hacen el milagro Te digo Fue una situación De un trade De la parte final Donde se lo llevan A buen sinio Pero bueno Complicado lo de Furious Uy Se enojó la Bill Se enojó la Bill Se lo comieron Frutus School Y Sergen responde a uno Tommy que se la devuelve Tommy que va a quedar A consecuencia 10 de vida Cae en ese dato Empezando a tomar Un poquito de información De la parte de medio De tan profundo Con su compañero Pero no se van a encontrar Con nada La C4 Corriendo si no me equivoco Para el sector de rampa Donde Wooden Está dominando Y sé que Sau Tiene una baja Muy importante ¿La podrá tener? No Porque se tira para atrás Y ahora Furious Cuenta con ventaja Reguas Si Furious Cada vez que tuvo Una situación así Donde tenía que resolver Donde terminamos Medio A o B Siempre optó Por atacar La parte A Esta no es la excepción El único tema Es que bueno Tommy Head Está muy tocado Va a tener que mantenerse Atrás en la jugada Atrás O te digo Al trade Por lo menos Al trade también No al trade Sino también como entry Para cantar la info El tema es que lo veo Lo veo como último En la ronda Cuidando las espaldas Y se viene Bueno Un alento De parte de Furious Perfecta la flash Muy bien la toma Por la parte de brazo Nacho que responde perfectamente Cuatro para dos Parece imposible En la Aysen Que a través de la MOG Demuestra que nada Es imposible Que con Judy A través de ese humo Termina con una baja Dos para tres Cuenta con defuse Hay una utilidad De casualidad Cadencerato la levantó Y ojo que eso Puede ser una ventaja Enorme Así que Vamos a ver Por la topa de brazos Cadencerato que lo va a intentar Tres jugadores por rampa Y Tommy Quiere buscar una baja Con poca vida Es animable Aysen Que es eliminado Uno para tres Cadencerato Que se las tiene que mandar Tommy con algo Una Que basta Para ganar Tres a dos Pero que pelota La de Tommy Porque con 10 de vida Se mandó la triple Buen trabajo de Tommy De los más Regulares En el equipo De Furious Y bueno Un 13 de dos Con sabor a poco Es como que no le encontró La vuelta a Furious Sobre el final Más o menos Se entendió Que causando medio Y finalizando A Estaba la llave Las dos únicas rondas Que metió Las consiguió De esta manera Y bueno Ahora vemos Como Néveres Con la comodidad Un 13 de dos Puede a lo mejor Meterse el mapa Directamente Metiendo el pistol Vamos a ver La pistol A ver A partir de ahora Creo que va a ser Importantísima Furious juega Del lado antiterrorista Lo cual su economía Está un poquito Más frágil Lo cuenta Néveres Toma por la parte De escalera Regua Se va a venir Una explosión De locuras Y emociones Pero ojo Néveres Se toma el tiempo Gixxer Que va a ser el jugador Que llame la atención Por la parte De lo que sería Rampa Y en segundos Va a empezar Las bajas Júden que caen En cierto punto De la rotación Un jugador infiltrado Pero sale piteando A Nabil Lo matan A Nabil Que antes de caer Había matado Un jugador Por eso la ventaja Es para Furious Gixxer Que sale a disparar Tiraba pre-fight Pero no encontraba Una ronda Que ahora Se va a meter En pausa Si Una pausa Para ver Si Néveres Cambia de side O no Veo que encaran Para la parte de edad Teniendo en cuenta Que Gixxer Tiene molotov Y demás Tomic intentaba Pero lo mete Para adentro Con una bala De la Glock Por ahora La gente de Furious Cuenta la ventaja Pero Tommy Tiene 13 Una bala Con cualquier parte Del cuerpo Y lo van a dejar Fuera de la ronda Se empiezan a estudiar Como lo marcaría Reuas Un momento Muy pero muy tranquilo De parte de Néveres Por medio Si terminas Uno medio para B A ver Medio para B Me parece Guden Una Guden Dos Hermoso Lo de Guden Queda Gixxer En el solitario Y está cantado Nacho Se abre para Cetel Lo que saltando Uno al pecho Otra a lo que sería El brazo Va a quedar En 3 de vida Va a estar Condicionado 24 segundos Muy poco tiempo Para accionar Tiene que sacar Un milaro Y ser que lo intenta Busca la altura Se asoma Al mismo tiempo Nacho Que termina El trabajo sucio Gran trabajo Del señor Guden Para destacar Y en general También Linda Pistol Para sumar Que a partir de ahora Te digo Empezar a agarrar ritmo Y pelear Por dar vuelta Este partido Que se puede Si Bueno Dos aciertos Se dieron en la ronda De parte de Furious Primero El arrancar Presionando B Con un setup Bien de adelante Que se dé la ronda Dos por uno A favor de ellos Y después también Mantener la parte de medio Sin rifarla Sin regalarse Haciendo buenos cruzados Jugando con el compañero Así que Bueno Furious Empieza a tener muestras De reacción Le gusta Estos partidos Donde tiene que dar Vuelta a las cosas Ya hemos visto Varias remontadas Épicas de Furious ¿Por qué no Creer y sonar Con la excepción? A ver Que lindo sería Una remontada En vértigo Es un mapa Que bueno Creo que vos lo sabés Más que nadie No rebas que vértigo Cuando lo piquean Me pongo loco Y me emociono mucho Para que dé remufa Creer en la excepción No era Era creer Que esto puede darse Bueno Perdón Perdón Estamos arrancados El primer mapa De cuatro Que se me viene ¡Claro! Jugó a Mufarini Iban a decir Si me Llega Reboa Se estuvo A full Se estiró Haciendo las redes Estuvimos también La liga ahí por la Y Reboa Se quiste doble jornada Si no me equivoco Sí, sí Venimos 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 picante Estoy devolviendo Las horas que debo ¡Ja, ja! Nadie Dice que ya Reposan Me dudé También Canecerato En Ferrari Que va con uno Owen Que se trata Owen Que se hable Owen Que lo termina A ver Ay Owen Que lo hago ese peso Hermoso trabajo de Furious Abre la peluquería Peinan a todos 3 a 4 El marcador Ronda 18 Lo cual Nevenis No va a contar Con una buena economía Lo cual Furious Es un paso más Que se adelanta Sí Podríamos decir Que Furious Se lo ve un tanto Más suelto ahora Está también cómodo Del lado CT Es como que están Entienden Cómo son las rotaciones Tienen cierta facilidad Que de terror No se les dio El tema es que bueno Nevenis apostó Un forzado Le salió Le salió mal la cuestión Ahora tienen que hacer Un eco total Y esto ayuda A que Furious Empiece a construir Confianza Y sobre todo Economía La confianza La palabra clave Creo para la calavera Vamos a ver el intento Avisa que se manda Comprar el file Perfecto Lo de Nacho Buscaba información De altura Se queda con una baja La Bielka responde Caña ese dato Que devuelve Owen que habilita Cuatro para tres Y llega un vecino Uno, dos, tres Hermoso El rojo Owen Termina limpiando La ronda Y un saludo Para el señor Marian Que estaba presente Estaba también saludando A full a voz Sí, bueno Está al tanto De que Este es un partido Decisivo Que cambia La tabla de posiciones Claro Además, bueno Futuros rivales Quien te dice En playoff Así que Me parece excelente Que uno de los jugadores Venga a ver Cómo está jugando El puntero Nebres Cómo está jugando El underdog Por llamarlo así Que Furios Y bueno Este es el momento Ya Importante Del mapa Que nos va a dar El indicio De cómo puede Seguir Dándose Si Furios Se empieza a acercar O si Nebres Empieza a cerrar Un mapa Que arrancó 13-2 A favor de ellos Momento de la verdad Y Nacho Puso la primera Intentaba Pero mirá Que en ese dato De izquierda a derecha Lo mata Nacho Reacción Inhumana Por ahora Para marcar Y el 4-4 Mucha paciencia De Nebres Y a paso lento Y a paso firme Nos van a cerrar En el side de A Por lo que está cantado Tommy que supera De tan profundo O con esto Mucho daño Tirar humo Se que es agua Esa baja Fue increíble Gixxer Mata a Tommy Van a plantar Owen está infiltrado Toma de a poco el humo Y ojo A partir de acá El humo se retirará Y hay que ver Que bueno La vara que pone Pero es cool Desde la parte De arena Termina respondiendo 3-1 En el momento De Furby contra Furby Nebres se encontró La manera Y lo condiciona Furby Un fútbol como última oportunidad Pero es cool Al cierra de corto Cantar a info Lo mata Ronda para el equipo De Nebres Y fue muy complicado Para Furby Es lo que le acaba de pasar Bueno Una ronda Que había arrancado Bien Para los chicos de Furby Que habían conseguido La primer baja Pero bueno No supieron retirarse a tiempo A lo mejor De esa presión en A Nebres haciendo La vieja confiable Que es atacar En el primer buoy Y trabajar de manera lenta El side de A Le salió bien Creo que Hubo buena utilidad También para llevar a cabo esto Buenas molotovs Para molestar Y ir sacando A los jugadores de Furby De cada uno De sus lugares Y bueno Una ronda Que salió muy clean Para Nebres Clean es la bala De Geek Se arretó Y si no tuvo chance Estaba infectado La vieja perfecta Pero es cool Estaba pegado A la acción 4 para 3 Se va a levantar La WP Y de este cuenta Se apotó todo En el setup De la WP Por ahora No está funcionando Pero la historia Puede cambiar En Owen Sinio A ver El time Que es bueno Owen Bajo presión Nos pone una al pecho Wooden infiltrado De columna Intenta buscar el gap Lo acaban de localizar Dejan en 34 Acá en ese dato De infiltrado Lo sorprende a Wooden Está O voy a decir Bueno Estaba Porque Blazing Termina matando Y la verdad que sé Yo tampoco me lo puedo creer Nebes está muy prendido En el juego Y la verdad Se lo ve Demasiado bien Termina acá en ese dato La ronda Porque cae Nacho No pudo ser Ese tal de WP La economía no está bien Y después yo también Mandar un saludo grande Al señor Mario Me gusta eso Que los demás equipos Se sumen a la transmisión Que analicen Que conozcan un poquito A los rivales Para ver Calar en el próximo treino La verdad Que la sube un montón Si También estoy viendo Que se sumó a Tarax Bueno Está todo Riverplay Acá pendiente del partido Eso la sube O de vos Así que O de vos ¿Cuál es la dos? Puede ser Puede ser Cuestión de que Te digo Por la mínima Por la baja De Owen Sinio Que no logró conectar Creo que Solo por eso Nebes se quedó Con la ronda Y obviamente Ya vemos un Furio Que está con la economía Devastada Era como el último intento Y ya Nebes sabía Que la ronda De Match Point Obviamente tenía Toda la oportunidad De cerrarlo Y acá lo tenemos Nacho en 3 de vida Nabil como el jugador De vida Pero no vi El piso de hacer Puso una blazing También pone otra 4 para 1 Nacho con 3 Los va a matar Es cool Tenemos el primer mapa Que fue Vértigo Y se lo queda La gente De Nebes En este Mejor de 2 Iremos rápidamente De Paralma Para en un